Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch en esta entrega de Imago, el podcast que he creado con la intención de promover y motivar el autoconocimiento y la autoconciencia. En este día, después de haber dejado un espacio de pausa, ya sabemos que es importante en nuestras vidas hacer espacios de vacío, pausas, para que volvamos a cargar con energía y con novedad y frescura nuestras creaciones, no solo tanto en el plano vocacional, como es en mi caso el plano artístico, sino también plano mental, plano emocional, espiritual, nuevos proyectos, nuevos temas, pero siempre sin abandonar la clave y el pilar de este programa. Imago surge con la intención de despertar en nosotros esa conciencia, esa claridad hacia nosotros mismos, para que nos permitamos aumentar nuestra calidad de vida, para que nos demos permiso de vivir con gozo, en paz y en equilibrio. Tras esta pausa maravillosa, retomamos con una conferencia, un tema, un podcast importante sobre la relación que existe entre el autoconocimiento, la autoconciencia y la salud mental que está tan en boga en este momento. Siempre escuchamos mucho sobre el tema de salud mental, pero hoy vamos a entrar sobre todo en la pregunta, la interrogante que muchas personas tienen de qué es la autoconciencia, cómo aplico esto y para qué me sirve para mi salud mental. La autoconciencia tiene que ver con el trabajo individual. Primero tenemos que tener claro que este trabajo no es grupal, es individual. Mi vida personal, interior, solamente la puedo desarrollar, aumentar y promover yo desde adentro de mi ser. Efectivamente es importante la ayuda, el respaldo que yo pueda tener en el exterior. Pero yo enfatizo mucho esto del campo individual. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mucha ayuda en el exterior, pero si yo soy un extraño para mí, soy un desconocido, tengo miedo, temor de hundirme en las profundidades de mi ser, de mi existencia y de mis emociones, siempre voy a estar divagando en otras áreas exteriores, en la ausencia de mí mismo y por tanto voy a permanecer en la inconsciencia. La inconsciencia deriva en el famoso piloto automático que muchas veces hemos hablado. Esta inconsciencia impide, y esto es importante, que yo me desarrolle y evolucione como ser humano. No es lo mismo sobrevivir, existir en este planeta a que yo esté consciente de mí y vaya evolucionando, ampliándome, transformándome y descartando y dejando caer todas aquellas capas que me son inútiles. Dándome cuenta que yo tengo adentro de mí la facilidad y la capacidad de vivir en paz, en alegría. Esto se consigue cuando yo he desarrollado un compromiso conmigo mismo. La autoconciencia no se obtiene por generación espontánea. Esto tenemos que entenderlo. Muchas veces las personas están desesperadas porque viven constantemente en tensión, con preocupación, con ansiedad, con nervios y lo que quieren son soluciones automáticas porque viven en el automatismo. Y si bien es cierto, hay algunas soluciones efímeras, o sea pasajeras y cortas que nos pueden paliar en este momento el nivel de incomodidad o de tensión, no están yendo de lleno a la raíz de nuestra circunstancia. Cuando nosotros nacemos, heredamos genéticamente de nuestros ancestros muchas cosas y también crecemos en un medio ambiente que nos aporta o que no nos aporta mucho, pero del cual absorbemos información. En la adultez ya nosotros somos como un set de muchas herramientas y muchas configuraciones con las cuales nosotros vivimos el día a día, pero por lo general vivimos en la inconsciencia, en el automatismo. ¿Cuándo empieza el ser humano a ser autoconsciente? Cuando de forma voluntaria y elegida por mí mismo, yo empiezo a escucharme cuando hablo. Yo observo cuáles son mis pensamientos durante el día y durante la semana. También yo me empiezo a auto observar en mis conductas. Empiezo a hacer un ejercicio conmigo mismo. Yo me vuelvo mi objeto de estudio. La autoconsciencia se obtiene cuando yo me empiezo a ver a mí mismo. Siempre estamos distraídos con el exterior, con el otro, con la circunstancia ajena y externa, pero nunca nos vemos a nosotros mismos. Siempre estamos distraídos con el hacer. Tengo que hacer tal cosa, tengo que entregar tal otra o con el tener. Quiero tener esto, quiero tener lo demás acá o más allá, pero nunca dentro de mis prioridades yo me siento a pensar que yo debo ser yo mismo para mi transformación, que yo debo hacer este trabajo de autoindagación y de limpieza, porque en esta vida hay mucho ruido y muchos estorbos. Si yo no quito estos estorbos, llámesele circunstancias, personas, problemas, pensamientos que me tienen atrapado de forma crónica en un bucle, que me roban toda mi energía y me drenan. Si yo no empiezo a quitar estas cosas, voy a permanecer en el oscurantismo de mi ser interior. Cuando yo decido, yo me quiero conocer y quiero resolver y entrar en mí mismo para poder, para poder sentir desde adentro lo que es un gozo constante, una paz, una calma, una serenidad, independientemente de las cosas que estén sucediendo, porque esto a nosotros no nos enseñan en la sociedad. Nosotros creemos que el desasosiego, la ansiedad, la preocupación, el conflicto son naturales, al igual que la enfermedad, y no lo son. El conflicto, el desasosiego, la ansiedad, el temor, la lucha, la resistencia. Así es como vive la mayoría de la sociedad. La obligación, el compromiso, el no ser yo auténtico. Vivimos en una sociedad, lamentablemente, que maneja mucho, en muchos roles, la hipocresía. Entonces, no soy sincero conmigo mismo porque hago cosas que no quiero hacer y tampoco soy sincero con los demás. Entonces, hasta el momento y hasta el día que yo decida que yo me quiero conocer a mí mismo, es cuando yo voy a empezar a ejercitar una reflexión diaria, diaria que yo he elegido en mí. Porque la salud mental, pasando al tema también que estamos valorando hoy, tiene que ver con la salud física y con la salud emocional. Yo tengo ahí una especie de medidor para darme cuenta cuán constantemente tengo yo situaciones. No estamos hablando de padecimientos graves porque eso es otro tema. Las enfermedades pueden tener causas físicas, fisiológicas, pero también tienen un gran condicionante emocional, sobre todo los padecimientos crónicos. Y todas las emociones que nosotros no trabajamos, no las observamos, no las vivimos y las transformamos, esas emociones se quedan atrapadas en nuestro cuerpo. Y también las seguimos acrecentando de forma tóxica con nuestros pensamientos. Entonces, la salud mental es un conjunto que tiene que ver con mi comportamiento, con mi pensamiento, con mi discurso, cómo hablo y sobre todo cómo me siento y cómo vivo. Cuando yo no tengo una salud mental, todos estos factores están en desequilibrio y por supuesto no existe una coherencia real. La coherencia y la unidad es la clave de esta salud mental y sobre todo de una autoconciencia. Cuando yo soy coherente y por lo tanto yo soy una persona que verdaderamente me expreso en todos los ámbitos de mi existencia con claridad y con unidad, yo lo que digo, lo que hago, lo que siento y lo que pienso son una sola cosa. Eso es coherencia. Yo soy un ser genuino. No me miento a mí mismo. Tampoco le miento a los demás porque yo sé que tanto mentirme a mí mismo como mentirle a los demás y como sostener patrones tóxicos míos o de los otros tiene un alto precio que es una carga que no tiene ninguna gratificación de transformación saludable ni en mi vida ni en la de los demás. Ya nosotros hemos caminado mucho por la vida, algunos o poco, pero lo que hemos vivido nos hemos dado cuenta de que la mayoría, por no decir que todas, las insatisfacciones vienen de adentro de nosotros y que el disgusto mayor o el vacío mayor tiene que ver con la desconexión. Cuando yo vivo hacia afuera en los quehaceres y no me conozco, a mí mismo puedo llegar a la adultez siendo un extraño para mí y esto puede abrumar a cualquiera. Y en algún momento de soledad es cuando aparece esta situación. Porque nosotros, en este caso, es cuando podemos hacer, realizar una presencia interna que se vuelva predominante. Yo tengo que entrar dentro de mí, tengo que sentir cómo me siento con todo en esta vida. ¿Qué me agrada? ¿Qué no me agrada? No, adentro, no afuera. No preocupado y pendiente de los demás, del que irán los demás, o también de las expectativas de los otros. ¿Verdad? Esta presencia interna es de carácter espiritual, pero se traduce a través de mi mente, se traduce a través de mi cuerpo físico y también a través de mi pensamiento. ¿Cómo me doy cuenta que esto ocurre? Cuando empiezo a tener un criterio claro, cuando no soy una persona fácil de manipular, cuando puedo distinguir que yo tengo el libre, el famoso libre albedrío y la elección y que todos los días de mi vida yo escojo cómo me voy a sentir y yo me responsabilizo por esto. Asumo la responsabilidad de las 24 horas de mi día y cómo lo voy a vivir. No se lo delego a otros. Tampoco esto se descubre, esta presencia, cuando tampoco vivo conformado en una zona de confort en la cual sostengo una serie de patrones tóxicos porque, como dicen popularmente, yo soy así. La mayoría de la gente dice, yo soy así, y tiene muchos patrones tóxicos que sigue sosteniendo, pero que le están perjudicando y, de paso, perjudica a los demás. Entonces, ¿cuál es la clave para saber que empezamos a vislumbrar, a tener un atisbo de esta salud mental? Cuando nos sentimos en paz. Cuando tenemos alegría, pero no una vez cada 20 años, alegría. Tengo motivos para sentirme feliz en este momento, gozosa, tranquila, contenta y agradecida. Conmigo misma y en el lugar en el que estoy. Porque esta salud viene de adentro hacia afuera, no al revés. Al principio decíamos que podemos tener muchos, muchos factores de ayuda en nuestra vida. Y hay muchos recursos. Pero todos esos recursos son en algún momento, en alguna circunstancia. Y nosotros vivimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana con nosotros mismos. Somos el ser más cercano y más importante de nuestras vidas. Es al ser que más deberíamos amar. Deberíamos ser nuestra prioridad. Deberíamos ser nuestro principal punto de atención y nuestro punto de partida. Para que desde allí nosotros pudiéramos crear todo lo que hacemos en esta vida. En el plano material, mental y físico y espiritual. Desde nosotros, desde adentro. A mí me parece muy importante que empecemos a relacionar el tema de la salud mental. Y los estados emocionales densos. Es decir, cuando la persona vive eternamente en conflicto, eternamente preocupada, eternamente sufriendo. Tiene una adicción a estar preocupada. O no se da permiso de estar feliz porque permanece en una queja. Que eso lo hablaremos en otro episodio. Y ni siquiera se ha dado cuenta. De que con sus palabras y sus pensamientos. Se está trazando un cerco. Que le limita y le hace tener una vida que no cabe ni siquiera en un cuadrito del suelo. De lo limitado que es nuestro pensamiento, nuestro espacio vital, nuestra energía y nuestra salud emocional. Todos en esta vida pasamos por circunstancias difíciles de manejar. Pero no todos en esta vida asumimos con responsabilidad nuestra persona individual. Muchos individuos están acostumbrados a descargar problemas y responsabilidades en terceros. O a esperar que le resuelvan las cosas. Por costumbre. Porque la sociedad ha sostenido de forma tóxica esto. Eso no es saludable. Ni para las personas que viven así. Ni para el alrededor. La salud mental no es un tema solo de un individuo. Es de una sociedad. Y lamentablemente, como han dicho muchos gurús, la sociedad está enferma. ¿Por qué? Porque no se prioriza o no se ha priorizado a nivel histórico este detalle. Este detalle de mi autoescucha, de mi autoconocimiento. Cuando yo realmente soy consciente de lo que estoy diciendo y lo que estoy pensando. Para vivir con coherencia. Y cuando me planteo qué cosas de mí ya debería dejar atrás. Aunque las haya aprendido que no me son útiles ni sanas. Porque muchas veces absorbemos información que no es sana para nosotros. Cuando yo realizo este ejercicio de reflexión del pensamiento. Y en mis acciones empieza a ocurrir un cambio, sí, automático en mí. En muchas áreas. Y las áreas tienen que ver con mi entorno. Porque aunque yo no esté haciendo cosas con otras personas. Sino que me estoy trabajando yo. Esto va a tener una consecuencia. Todas las decisiones que yo tomo tienen consecuencias. Aunque las haga inconscientemente, también tienen consecuencias. Cuando yo escojo qué quiero hacer, qué no quiero hacer. Con quién quiero estar, con quién no. Todas estas cosas tienen consecuencias. Pero es muy diferente que yo tome estas decisiones desde la claridad de mi ser superior interior. Que es mi espíritu. Para que yo me dé cuenta qué es lo que más me beneficia. Y tenga el valor, el coraje y la sabiduría de descartar lo que me perjudica. Porque de ahí viene la raíz de la abundancia. Cuando yo me proveo un terreno saludable de mi existencia. Muchas veces nosotros, por otro tema, vamos mendigando afectos, comprando amor, comprando atenciones, aceptación. Y se nos va la vida en eso. De muchas maneras. En el plano familiar, en el plano laboral, en el plano de pareja. De muchas maneras. Y como somos inconscientes, vamos repitiendo ese patrón constantemente. Y es como que estamos en quiebra emocional. Porque nosotros, en quien debemos de invertir, es en nosotros mismos. Para tener un capital interior. Que sí, por supuesto, lo voy a poder compartir con mucho gusto con la otredad. Pero primero tengo que haber invertido tiempo en mí. Y no al revés. Y en la sociedad, muchas veces, vivimos así por años. Gastando nuestro capital interior, que ni siquiera sabemos cuánto tenemos. Porque no hemos invertido tiempo en estar con nosotros mismos. En reflexionar, ni autoindagar. Y lo vamos lanzando. Vamos lanzando perlas a los cerdos, como dicen popularmente. Pero es cierto. Tiramos nuestro capital a la basura. En muchas ocasiones. Y solamente cuando estamos en momentos críticos, entonces ya ahí sí queremos tener algo diferente. Sentimos avidez. Por un estado distinto. Que me permita una estabilidad un poco más constante. Una estabilidad que me dé alegría. Que yo pueda disfrutar. No de forma efímera. Y caprichosa y pausada. Sino en mi día a día. Pero esto requiere un compromiso, insisto. Y esta es la decisión más importante, yo creo, que tenemos que tomar en nuestras vidas. Saber realmente qué soy, quién soy y qué vida me voy a otorgar. De aquí en adelante, de hoy en adelante, sin importar la edad, el trabajo, el estado civil, etc. Ninguno de los roles, ninguno de las situaciones va a definir esto en mí. Yo defino mi camino. Yo soy una creadora. Yo escojo qué vida quiero tener. Y yo me doy cuenta que voy por buen camino cuando me siento bien. Y me siento muy bien sin un motivo aparente. ¿Por qué digo esto? Porque a veces tenemos, nos tiene que estar pasando algo para que podamos sentirnos bien. Algo que los demás puedan ver. Algo tangible. Un ascenso en el trabajo, un regalo, un viaje, o X. Para poder decir, estoy feliz por esto. Pero hay cosas intangibles en nuestra vida, de muchísimo valor. Y estos sentimientos, estas emociones, esta energía, alta frecuencia de energía, del equilibrio emocional, físico y espiritual, del amor hacia mí mismo, no tiene precio. Y lo voy a repetir. Mi paz mental y mi salud integral no tiene precio, señores. Y la mejor señal, la luz de bengala que voy a sentir, es que estoy totalmente relajado. Y puedo disfrutar. Aunque haya situaciones adversas en mi entorno. Me siento bien conmigo mismo. No tengo que salir corriendo de mí. Y ustedes dirán, pero bueno, pero esto cómo se logra, pero es que es muy difícil. El paso hay que darlo. Y aunque no hay fórmulas mágicas, nosotros sabemos que esto implica una inversión, implica un esfuerzo, implica una disciplina. Porque muchas veces queremos todo fácil, rápido y sin esfuerzo. Por eso no mantenemos ni siquiera la rutina de ejercicio ni nada. O empezamos a hacer algo y lo dejamos una clase, un curso, un taller, lo que sea, y lo dejamos tirado. Porque no ejercitamos la voluntad. Y la vida de nosotros, lo principal es ejercitar la voluntad de este compromiso de responsabilidad de autoconciencia hacia mí mismo. Y esto hay que ejercitarlo con disciplina todos los días, de toda la semana, de todos los meses, de por vida. Es el mejor trabajo que podemos hacer y el mejor remunerado. Porque esto es la gratificación inmediata de una vida plena, expandida y de transformación. Muy consciente, con mucho agradecimiento, con mucha celebración. Y también con la humildad de reconocer que estamos aquí para aprender, para transformarnos, para crecer. Y que somos libres en nuestra individualidad maravillosa, que nos hace particulares y diferentes a los demás. Para que desde este punto de partida, podamos iniciar un camino distinto al automatismo que hemos llevado tantos años. Y para que podamos descubrir por nuestro propio pie, esta sensación, esta experiencia de la vida completa, que me permite a mí disfrutar realmente, comprender con un horizonte abierto las circunstancias y aceptar, aceptar circunstancias de una forma objetiva. Es como si se me hiciera un blindaje ante las dificultades. Eso no quiere decir que no vamos a sufrir. O no vamos a tener emociones en algún momento de preocupación o de tristeza, qué sé yo. Pero ya no va a ser el protagonista de nuestra vida. Y de esta misma forma, nuestra energía se va a empezar a limpiar y a lavar. Entonces, lo que vamos a tener alrededor de nosotros va a ser la misma luz que somos. No menos de esto. Ya no nos vamos a conformar con menos de esto. Del mismo tipo de energía que estamos manifestando alta frecuencia, es la energía que va a vibrar alrededor de nosotros. No tenemos que preocuparnos qué va a venir, qué va a pasar, cómo, con quién, nada. El punto de nosotros, de creación, el secreto de nosotros está aquí, ahora y conmigo, adentro, no afuera. Y voy a concluir diciendo que no perdamos nuestra vida distraídos en el exterior y lamentándonos. Lamentándonos de lo que no tenemos, de lo que no hacemos, de un montón de cosas que podemos lamentarnos. Cualquiera puede lamentarse. Elijámonos a nosotros y a vivir con un nivel alto de alegría y agradecimiento. Nadie puede estar en nuestros zapatos ni tomar esta decisión. Y repito, como dije al inicio, no es por generación espontánea, ahora sí, ya ahora sí soy autoconsciente. No, es un ejercicio diario. Y esto, me voy a dar cuenta que está funcionando por cómo me voy a sentir. Insisto, van a haber momentos en los cuales yo puedo estar tenso y preocupado, pero va a llegar un punto en que esto se me va a convertir. Esta calma, este blindaje, este equilibrio, esta balsa interior, se me va a convertir en un estado constante. Y nos vamos a sorprender, porque uno se sorprende de notar cómo definitivamente esto ocurre. No es un anhelo lejano, sino que esto se ha construido en el campo de lo imperecedero, de lo intangible, de lo infinito. Y lo puedo experimentar en el mundo de la materia. Esto es maravilloso. Así que el día de hoy, que estamos haciendo esta reflexión sobre la autoconciencia y cómo hacerla, y por qué está relacionada con la salud mental, yo los insto a todos a que si nunca se han puesto a observarse en totalidad como hablo, como pienso, como me conduzco, y cuáles son los trabajos que he hecho para mi persona. No que he hecho por los demás o a dónde he ido. No, no. ¿Qué he hecho por mí para mi desarrollo interior? Para mi desarrollo interior. No estamos hablando de qué carrera estudié o de qué títulos tengo o cuántos familiares o qué hijos o qué primos. No, estoy hablando de mí, de mi ser, de lo más esencial y más profundo y más valioso que yo tengo. ¿Qué he hecho por mí en esta área? Me he escuchado en algún momento, no solo cómo hablo, sino cómo pienso. Para darme cuenta, y muchas veces nos podemos asustar de los pensamientos tóxicos, de cuál es la toxicidad que he estado manejando. O si he tenido intenciones de mejorar para mí, para ayudarme y para fortalecerme. Si nunca lo hemos hecho, ahora es el momento de empezar. No hay que dejarlo para después. No debemos postergar nuestro ser y nuestra vida, porque ese es y será para siempre nuestro patrimonio, nuestra primera tarea, el valor más importante, el amor más grande, mi existencia. Muchas gracias a todos por haber estado y nos escuchamos de nuevo en otro episodio. Gracias. 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 Gracias.